¿Qué es la nanotecnología? Para poder lograr avances de desempeño de nuestros sellos comparados con el sello de la competencia. Entonces esto nos obliga a ser innovadores para poder tener una ventaja tecnológica y una ventaja de servicio ante nuestros clientes. Lo que estábamos buscando era prolongar la vida de los sellos mecánicos al haber una reducción en la temperatura de operación. Los nanotubos de carbón tienen una propiedad de alta conductividad térmica, entonces nosotros exploramos la posibilidad de reducir la temperatura de operación en los sellos a través de la incorporación de nanotubos de carbón. Entonces tomamos un material existente que utilizamos en nuestros sellos y lo modificamos adicionando el nanotubos de carbón con el objetivo de reducir la temperatura. Pero no solo logramos reducir la temperatura de operación en un 60%, también como beneficio adicional que no esperábamos al grado que lo logramos, reducimos el desgaste en las caras de contacto de los sellos mecánicos en un 99.82%. Esto nos da un material de bajo costo que nos puede llegar a sustituir materiales de muy elevado costo en aplicaciones. Necesitamos investigar aún más para poder lograr un avance en el cual podamos no solo incorporar estos materiales en sellos mecánicos, sino en otras aplicaciones tribulógicas. Estamos buscando una vinculación con el CIMAB para poder no solo demostrar que el producto funciona, sino también tener las caracterizaciones, las propiedades mecánicas y térmicas de estos materiales. Entonces estamos aplicando para un apoyo de CONACYT con vinculación a través del CIMAB para poder extender la aplicación de estos materiales. Para nosotros ha sido un super negocio. Empezamos, lanzamos el proyecto de investigación, empezamos en el 2007 para mediados del 2008 lanzamos al producto esta nanotecnología. A pesar de que se invirtió una fuerte cantidad de dinero en este proyecto de investigación, nos ha resultado con gran aceptación en el mercado y el futuro para nosotros se ve bastante prometedor. Obviamente al ser partículas de tan pequeño tamaño, utilizamos medidas especiales de manejo con los nanotubos. Se utilizan respiradores, se usa protección corporal, guantes y nunca dejamos que estén en contacto con la piel o en el aire los nanotubos de carbón para evitar cualquier problema de salud de nuestros empleados. Gracias. 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 Gracias.